Cada ciudad comienza donde uno quiera, y de la forma que uno quiera. Bienvenidos a Contra Corriente. Contra Corriente. Buenos días niños, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase de matemáticas, pero antes vamos a tomar lista, por favor enciendan las cámaras, yo los quiero ver. Quiero ver cómo están. A ver, muy bien, empecemos. Lina Bautista. Sí, te veo. Raúl Castro. Sí, hoy te cortaste el cabello, luces muy bien. Sandra Gómez. Allí estás. Hola, qué linda te ves hoy, Sandra. Carlos Hurtado. Carlos, no te veo. ¿No está conectado? Carlos, ¿alguien sabe de Carlitos? Profe, no tiene computador. Sus papás son pobres. Bueno, sigamos. Pedro Martínez, ¿allí estás? Hola. Gloria Peña, tampoco está conectada. ¿Qué pasó con Gloria? Profe, ellos son pobres, no tienen internet. Gloria estudia con el celular del papá, pero él ahora está trabajando. Esta escena se ha repetido a diario en el último año en la gran mayoría de colegios del país en medio de la llamada educación virtual. Solo analicen estos datos. Se estima que en el país, cerca de 10 millones de personas viven en pobreza monetaria. Además, solo el 37,4% tiene acceso a internet fijo, que es el mejor para la educación virtual. Esto quiere decir que el 62,6% de los colombianos, casi dos tercios, o no tienen internet o tienen internet móvil, con señal inestable y consumo de datos limitados. Bienvenidos a Contracorriente, donde la ciudad comienza donde usted quiera. Soy Juan Carlos Gutiérrez y esta historia inicia en un humilde barrio a la orilla del Río de Oro, en el área metropolitana de Bucaramanga. Esta es una comunidad de gente trabajadora. Muchos de ellos obtienen su sustento de la informalidad. Casi todos carecen de internet o de computadores para sus hijos. Aquí las clases se reciben en guías por materias y notas de voz de los profesores. Muy complicado ha sido la educación virtual acá con los niños porque no se les facilita debido a que no tienen el medio, como son de pronto tablets, de pronto computadores, de pronto un celular donde ellos se puedan conectar, la virtualidad. Y eso se les ha complicado mucho la situación por los escasos recursos que tienen en sus hogares. Ella es Ana Isabel Sánchez. El barrio del que se habla es Isla del Río Frío, en Girón. Allí es líder comunal. Esta zona la integran 86 casas humildes, algunas en madera, donde los niños no cuentan con internet fijo para recibir sus clases. Muchos de ellos se comunican con sus profesores por WhatsApp. Las guías las imprimen en la única tienda que cuenta con una computadora, cuya impresora, precisamente, esta semana, se quedó sin tinta. Por ejemplo, allí hay una tienda que tiene un computador y yo veo que la señora ahí les imprime las hojitas de los que ellos hacen, de los trabajos. Pero hay cosas que realmente ellos no entienden bien y entonces para preguntar o algo. Y aquí pues los papás, como no han tenido estudio, entonces mayor cosa sucede que no saben explicarlo. Ana Isabel Sánchez es contundente al responder si los niños de su barrio, al menos en su gran mayoría, aprendieron algo en el último año, en medio de tanta virtualidad. A mi manera de pensar, como veo los niños, la verdad los niños aprenden absolutamente mayor cosa. Ella es Astrid Yurley Barrera Mora, tiene 24 años, está embarazada y además tiene un hijo de 7 años que cursa tercero primaria. Su celular, que tiene la pantalla quebrada, es el medio por el cual su hijo recibe las clases. Ahorita estás con mi celular, por medio de mi celular, porque el computador no tenemos. O sea, pues digo que no aprenden mucho, pero algo es algo. El hijo de Astrid, como muchos aquí, reciben por WhatsApp muchas, pero muchas guías. Ella las imprime, las resuelve y las devuelve a la profe en formato de fotos. Verle la cara por medio de un computador al profesor, no. O sea, solo enviaban guías y guías y guías y guías, más no el profesor estaba pendiente ni nada, no. O sea, solo enviaba guías. Este año ya es diferente. Este año ya uno puede ver al profesor y al profesor le puede explicar al estudiante, que es lo que, las dudas y todo eso. Así fueron los meses de estudio, con poca o nula posibilidad de preguntar a los docentes ante las dudas que surgían. Cuando aparecían preguntas difíciles, especialmente en matemáticas e inglés, las materias que más le cuestan trabajo a su hijo, Astrid recurría a las notas de voz. Las respuestas de sus profesores las compartía con su hijo. Imagínense, la conjugación de verbos irregulares en inglés a punta de notas de voz. Pues yo le decía a la profesora, yo le escribía por el interno, por el WhatsApp de ella, y le escribía, profesora, el niño tiene tal duda. Y pues ella me la solucionaba por medio de un audio. Porque no nos veíamos aquí por videollamadas, no. Solo era por medio de audio. Astrid dice que su hijo, muchas veces, le ha pedido que compre una computadora para poder ver bien a la profesora cuando explica las materias de clase. O al menos, que lo vean bien a él en la pantalla. Pero ella no tiene un trabajo formal. Tampoco vive con el padre de su hijo. Su vida es un rebusque cotidiano. Trabajó un tiempo en zapatería. No tiene dinero. Y esa circunstancia, a veces a su hijo, le cuesta mucho entenderla. La entrada de estrés, no mami, yo no quiero estudiar, yo no quiero, porque no veo bien, no veo bien a la profesora, no le entiendo bien. Así, cosas así, yo pues papi, toca tener paciencia y esperar, porque mientras tanto toca en eso. Porque no hay de dónde más. Yo me estresaba demasiado por no tener, o sea, como otra posibilidad de que el niño estudie, o sea, de una tabla, de un computador o algo así, porque si yo me estresa, imaginen un niño. Astrid, quien el año pasado acompañó las tareas de su hijo, sentencia con algo de resignación, lo que para ella significa la educación virtual. Cuando le preguntan si su hijo aprendió algo. La verdad no. No, él no aprendió nada. Pero así me lo pasaron. En Colombia hay, además, unos componentes especiales que hacen que el problema de la virtualidad sea más grave, si se vive, por ejemplo, en la zona rural. No es posible estimar cuántos niños tienen acceso exclusivo a una computadora en el campo, pero estudios oficiales advierten que la conectividad oscila entre el 0 y el 20% de la población, lo cual es absolutamente mínimo. La identidad de esta profesora no la podemos revelar. Ella asegura que si las directivas del colegio la identifican, podría tener problemas por hablar de los niños que no tienen acceso a la educación, un derecho de todos los menores, solo por el hecho o la circunstancia de ser pobres. En su salón conoce tres casos de los muchos que dice se registran en su colegio. Todos lo saben, pero nadie hace nada. Soy educadora en la zona rural y hoy les quiero hablar de lo difícil que es para algunos estudiantes seguir adelante con sus aprendizajes a distancia bajo la modalidad de trabajo desde casa, ya que todos no tienen acceso a internet o un computador en su hogar, sino que el único medio tecnológico con el que cuentan es un celular inteligente. El primer caso es el de un estudiante que venía recibiendo las clases por medio del celular de su papá. Desafortunadamente, sus padres se separaron el mes pasado durante la pandemia. En este caso particular, la posibilidad del niño de continuar con sus actividades escolares se ha dificultado, ya que su mamá no tiene un dispositivo móvil ni computador para que él estudie y ahora eventualmente envía solo algunas tareas por medio del celular de una tía. No hay cifras claras oficiales sobre la deserción escolar en medio de la pandemia. Se conoce, por ejemplo, que el año pasado cerca de 1.300 estudiantes del área metropolitana de Bucaramanga dejaron de estudiar y muchos profesores tuvieron que buscar a estos niños para entender por qué no se volvieron a conectar. El siguiente caso es dramático, porque esta familia no tiene recursos para reparar su viejo celular. Suma ya dos semanas este niño de no poder volver a estudiar. Y todo indica que no hay dinero para reparar el aparato. El segundo caso es el de un estudiante cuya familia también contaba solo con un celular inteligente para que su hijo recibiera las clases y tareas y posteriormente enviara las fotografías o videos solicitados como evidencia de las actividades desarrolladas en casa. Pero un día al padre de este niño que trabaja en el sector de la construcción accidentalmente se le dañó la pantalla de su dispositivo móvil y ahora no cuentan con los medios económicos para cambiarla ya que este es el componente más costoso del celular El último caso que ocurre en una zona rural muy cerca del área metropolitana de Bucaramanga es más dramático, porque el niño carece de una computadora o un celular. El tercer caso es de un niño de procedencia venezolana que solo hasta este año logró acceder al sistema educativo de nuestro país. Hijo de una madre cabeza de familia quien no tiene ni computador, ni celular inteligente, ni conectividad en casa La mamá de este estudiante solo cuenta con una SIM card que inserta al teléfono que le presta una vecina a veces y por horas para que revise las tareas, póster, videos o explicaciones de las clases que se envían al grupo de WhatsApp y posteriormente entregue las evidencias que se piden de las actividades desarrolladas en casa Este niño es de aquellos que llamamos estudiantes intermitentes porque se comunica esporádicamente con su docente y cuyo proceso de aprendizaje que apenas inicia se ve muy afectado Si de por sí la virtualidad es traumática para muchos estudiantes hay un sector de los niños con necesidades educativas especiales que están abandonados Primero, por la imposibilidad de acceder a clases y segundo, porque requieren un acompañamiento personalizado que en la práctica no recibe y en la virtualidad mucho menos como lo explica Suria quien vive en el norte de Ucramanga Soy la mamá de un chico de 16 años un adolescente con una condición cognitiva que se llama autismo Mi hijo, como cualquier niño, va al colegio, está escolarizado y tiene las mismas necesidades de cualquier niño de poder acceder a través de un dispositivo para poder hacer sus tareas En este caso, particularmente con mi hijo, ha sido muy difícil ya que mi hijo no cuenta con esa herramienta con dicha herramienta para poder tener un desempeño académico como cualquier niño Debido pues a la situación económica y a nuestra condición porque soy madre cabeza de hogar somos los dos no tengo un salario que me permita acceder a un equipo de alta gama o por lo menos un equipo que le permita a mi hijo hacer sus tareas, sus trabajos Entonces, es importante que todo el mundo sepa que no solamente son los niños con, entre comillas, normales que están también necesitando estos dispositivos para poder tener un buen desempeño académico Mi situación, como repito, no es la más fácil Mi hijo tiene todo el entusiasmo y todas las ganas de salir adelante pero yo como mamá me siento muy frustrada porque esa parte, esa necesidad no se la puedo cubrir El gobierno del presidente Duque ha defendido la virtualidad y trabaja para el regreso gradual a clases por medio de la alternancia y estrictas medidas de bioseguridad Los niños quieren volver al colegio Los padres quieren que sus hijos regresen a las aulas No porque no los soporten en casa sino porque allí pueden realmente estudiar tener acceso a una computadora ante los retrasos en el aprendizaje de los niños en el último año especialmente los más pobres del país Por su parte la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE reclama condiciones dignas para el regreso a clase y piden que no sean señalados por exigir la protección de los maestros y estudiantes ante la pandemia Según FECODE no se puede acceder a la posibilidad de un retorno inseguro en cualquier tipo de presencialidad Pero, mientras se toman estas decisiones ¿Qué hacemos con los niños que no tienen equipos computadoras o celulares? La respuesta de la Ministra de Educación María Victoria Angulo está en la radio y la televisión Estamos en un momento para unirnos para trabajar como país en el cuidado en el autocuidado y tener como prioridad pues muchos grupos importantes de la sociedad y en esto el Ministerio de Educación bajo el liderazgo del presidente no solamente desde el momento en que el Ministerio de Salud emitió las medidas de higiene autocuidado y distancia social ha estado presente y hablar de cómo haremos este trabajo en casa Allí está la plataforma disponible www.colombiaaprende.edu.co Contenidos para todos estamos contentos de la acogida que ha tenido y cuenten con que trabajaremos sin cesar Allí hay contenidos de la básica primaria de la básica secundaria temas de matemáticas temas de lenguaje idiomas pero también cultura pero en paralelo por todos aquellos que no tienen conectividad pues hay dos medios que le llegan a la mayoría de los colombianos televisión y radio y hemos lanzado la programación 3-2-1 Eduacción y es toda la acción de los medios de televisión inicialmente RTBC y claramente la radio para generar una parrilla una programación que pueda servir para el trabajo en casa y que pueda apoyar el trabajo de los maestros y las maestras que con tanto afecto y compromiso llegan a la ruralidad y necesitamos tener obviamente un material que acompañe este proceso educativo Pero no todos creen que los procesos de enseñanza se resuelven tan fácilmente con notas de whatsapp o refuerzos con programas en televisión y radio Los habitantes del área metropolitana calificaron con mala nota la educación virtual durante la pandemia Así lo revela la encuesta de Percepción Ciudadana 2020 que lidera el programa ¿Cómo vamos? En Bucaramanga el grado de satisfacción de los padres de familia y de los alumnos por las clases virtuales apenas alcanzó el 27% de aprobación En Florida Blanca solo tiene un 26% de favorabilidad en Girón 28% y en Piedecuesta 29% El cierre de las instituciones educativas significó un misil de largo alcance y mucho poder destructivo dirigido a los niños pobres campesinos indígenas y marginados Quien habla es Gonzalo Ortoñez investigador y docente en temas de educación de la Universidad Industrial de Santander quien asegura que la pandemia expuso y amplificó de manera dramática la presencia de desigualdades e inequidades en el sistema educativo La pandemia nos cogió con unas inequidades muy marcadas entre el sector rural y el sector urbano y entre los colegios privados y los colegios públicos Actualmente los colegios privados están haciendo enormes esfuerzos por abrir las instituciones educativas y dar un servicio con alternancia en condiciones de seguridad que se corresponden a los estándares del Ministerio de Salud a estándares internacionales y a los estándares del Ministerio de Educación Mientras tanto el sector público se debate en una discusión que apunta en contra de los niños pobres y de los niños marginados no es posible que en este momento el sindicato de educadores esté pidiendo condiciones de garantía ideales que no se han podido solucionar como infraestructura servicios públicos número de estudiantes por salón que son problemas estructurales no se pueden poner como punto de negociación para el ingreso de las clases estamos en un gran peligro de una niñez totalmente fracasada una como dijo el director de la UNESCO una catástrofe generacional que la vamos a pagar en términos económicos políticos sociales psicológicos nunca acabará acabaremos de entender el daño que le estamos haciendo tan grande a la población de niños marginándolo de los derechos más elementales como es el derecho a la educación saber que la plata no alcanza es un gran dolor de cabeza ver gente sufrir de hambre una gran tristeza solo quedamos familia como última fortaleza por algo se empieza y ese es algo es ayudando a nuestro prójimo que hambre está pasando una abrigo noche fría estar siempre presente no sé como un gobierno que ha estado siempre ausente yo quiero que nadie más pase hambre en el mundo que no se describa a nadie como un vagabundo porque así siempre va a ser fácil la verdad seguir diariamente criticando pero nunca ayudara que salga esa persona adelante hacerle ver que la vida puede cambiar en un instante